... Ante una gran multitud de simpatizantes, entre porras y aplausos, este viernes se registró Miguel Barbosa como precandidato de Morena... ...a la gubernatura de Puebla. Alrededor de las 11 y 10 de la mañana horas el morenista llegó hasta las instalaciones del partido para realizar... ...su registro que no tardó más de cinco minutos. Después de entregar el papeleo correspondiente se tomó la foto del... ...recuerdo mientras afuera lo esperaba una multitud ansiosa, Nancy gobernadora, Nancy de la Sierra también se registró como precandidata de Morena... ...la gubernatura de Puebla, Armenta Mier, el pueblo está contigo, al grito de el pueblo está contigo, fue el registro de Alejandro... ...Armenta Mier como precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla. Mier como precandidato de Puebla.